Ok, ojo que el Real Madrid ha sacado sus nuevas playeras de casa y pues ahora voy a decir como me siento yo Así que Madrid ya sacó su nueva playera de casa para el 2024-2025 temporada y pues ya Honestamente se ve un poco básico y más o menos pero es de Madrid así que se ve mejor porque es de Madrid Así que la playera sigue el nuevo templo de Adidas que obviamente sus líneas aquí, su logo aquí y después los triángulos aquí en los lados Los triángulos de los lados para Madrid es blanco, estas partes de aquí no tienen ninguna cosa, ahora también son blancos para quedar así La playera tiene una chiquita, cosas que están pasando así, no sé de verdad que es pero sí y después el logo aquí y sus rayas de acá son negras Y pues yo digo que la playera se ve más o menos bien, no se ve mal Se ve bien increíble cuando el Key MVP está ahí jugando al lado de Vinicius, Rodrigo, Chaumeni, Belin, Modric, todos Así que sí, eso es el video, solo quería hacer algo rápido para la playera así que sí, suscríbete si no lo han hecho y los veo en la próxima, adiós ¡Gracias! ¡Gracias!